En dos semanas podría dar inicio la implementación de las fotomultas en el bulevar Monseñor Romero, el cual ha sido señalizado con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, reduciendo paulatinamente en algunos tramos a 70 y 60 kilómetros por hora. Que se vayan familiarizando con el sistema de fotomultas, los lugares donde se van a tener, cuáles son las conductas que se van a estar regulando. Empezamos por este lugar porque precisamente son pocas las conductas que se van a medir, no es una intersección, es una vía, es una carretera básicamente, donde se va a medir el exceso de velocidad, el sobrepeso y que se conduzca a la derecha para el tema de transporte pesado. Considero que entre esta semana y la siguiente podríamos estar anunciando ya el inicio. Como menciono, ya todo está funcional, es un tema únicamente ya de que las personas se vayan familiarizando y de dar un margen amplio a esta divulgación. Durante este año se han impuesto 460 mil multas por diferentes faltas a la ley de tránsito, según detalló el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. La gran mayoría puestas a vehículos particulares, estamos hablando de un 73% que ha sido puesta a vehículos particulares. Claro que este es el grueso de los vehículos que se mueven en nuestras arterias. El 21% ha sido a vehículos de carga y el 6% ha sido también a transporte colectivo. El irrespeto a la normativa vial sigue provocando siniestros viales. Hasta la fecha se contabilizan 14 mil 835 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 8 mil 665 lesionados y 971 fallecidos. Tenemos un leve incremento en la cantidad de siniestros, lo hemos visto presente a lo largo del año. Es importante mencionar que si bien es cierto, sigue siendo la mayoría de las personas que fallecen en un siniestro vial motociclista, se ha tenido también una disminución del 2% en cuanto a la cantidad de motociclistas fallecidos, si lo comparamos con el año pasado. Mientras que la cifra de los conductores peligrosos ha incrementado más del 36%, contabilizando 1.726 personas este año. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ciudadanos denunciaron el mal estado de la calle Los Pinares en las cercanías del Boulevard Constitución. En vecinos de la zona colocaron un muñeco para evitar que los vehículos pasen sobre este hoyo que se ha formado y piden a las autoridades correspondientes la reparación de la calle antes que ésta siga minándose. Y además, el tránsito vehicular se puede haber obstaculizado en la zona. ¡Suscríbete al canal!